Hola amigos de Perú, ¿cómo están? Soy Vadir Derbez, me da una pena no poder estar ahí en la conferencia de prensa con ustedes pero espero que les guste mucho el trailer de esta película Busco Novia la hicimos con mucho cariño para todos ustedes espero que también les guste mi personaje que se llama Babot y bueno, les mando un beso a todos ahí me encantaría estar allá para comer delicioso con ustedes para poder disfrutar de esto y platicarles un poquito más les mando un saludo, los extraño a todos los del elenco a toda la gente que está ahí, los quiero y ya, los veo pronto ¡Gracias!